Las únicas que nos faltaban por ver del incidente de tráfico de Esperanza Aguirre, justo las del momento en el que esta política madrileña para el coche en un lugar prohibido. Veanlas a ustedes. 3 de abril, Gran Vía Madrileña. Pasan pocos minutos de las 4 de la tarde. Numerosos peatones y vehículos circulan por la principal arteria de la capital. Y entre ellos está este Toyota Verso de color blanco. Es el coche de Esperanza Aguirre, la presidenta del PP de Madrid. Las imágenes de las cámaras de seguridad lo dejan claro. Aguirre se incorpora al carril bus en cuanto accede a Gran Vía, sin percatarse de que a pocos metros detrás de ella circula también un vehículo de la Policía Municipal de Madrid. Vemos entonces como Aguirre se detiene en pleno carril bus. Son exactamente las 4.08 de la tarde. Es entonces cuando acude a esta entidad a sacar dinero. Aunque la cámara de seguridad justo en ese momento gira a la izquierda, lo cual impide ver a Aguirre operar en el cajero. Cuando vuelve la expresidenta de la Comunidad de Madrid se encuentra esta escena. Dos agentes de movilidad en motocicleta y un coche patrulla junto a su vehículo. Le ponen la multa y permanecen en el carril bus. Ojo, menos de 5 minutos. A las 4 y 13, Aguirre, lo están viendo, sale disparada, perseguida por el coche de la Policía Municipal. Tras ellos, unos segundos después, podemos ver también a los agentes que circulaban en moto. Primero uno, luego el otro. Posiblemente este último es el que fue golpeado por el coche de Esperanza Aguirre. Se inicia entonces la persecución por las calles del centro de Madrid. Desde Gran Vía, pasando por la calle Silva, hasta llegar a la calle P, donde la varonesa popular tiene su domicilio. Allí, hasta 6 agentes permanecerían durante más de media hora, llegando a mantener una acalorada discusión con Esperanza Aguirre.